Pero dime si es verdad que ya Dime que tengo que hacer Dime si vas a volver Que es lo que debo atender Dime si me va a querer mi amor Estoy llorando porque ya no aguanto más Pero dime si es verdad que ya No quieres más saber de mí Pero dime si es verdad que ya Puedes bailar y sonreír Ay amor, no quiero sentirte así Con tanta tristeza Y es verdad que a veces quizás Sin necesidad te hice sufrir Me da tanto miedo sin ti Como puedo vivir Pero dime si es verdad que ya No quieres más saber de mí Pero dime si es verdad que ya Puedes bailar y sonreír Pero dime como tú lograste Convencer a tu corazón y a mi corazón No puedo obligar a tu corazón No puedo obligarlo Ay, 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 ay Dime que tengo que hacer Dime si vas a volver Que es lo que debo atender Dime si me va a querer mi amor Estoy llorando porque ya Estoy llorando porque ya no aguanto más Ay, ay, ay Pero dime si es verdad que ya No quieres más saber de mí Pero dime si es verdad que ya Puedes bailar y sonreír Que es lo que tú dices DJ Coca ¿Cómo? DJ Coca El Real El Block Rompiando esta vaina Rompiando esta vaina Ahí un bachante Creo que suena así Ahí está ese new hacker Se escriboye Así Yo bello, yo bello Es que ni mirando aprende Sí Mucho swing Pero dime mami Mamacita